De lejos traigo este canto Cansada de gritarle a los vientos Mis venas siguen abiertas Descalzo llevo los sueños Te doy mis manos para que leas mi historia Esa que callan los libros Soy medicina en mi selva Una barca pesquera de la mar Soy pachamoma en mi siembra El olvidado por tantos años Presentándome anónimo de profesión Toma mis coplas y cuenta esta historia otra vez Mejillas rojas, pies sembrados El cuerpo en partes, lágrimas de lluvia Dueños de todo y de nada Con procesiones inciertas El nuevo mundo me roba la memoria La vuelve propia y ajena Donde duermen los caídos Mis pies caminan Dibujan estas tierras Volviendo huella a la vida El olvidado por tantos años Presentándome anónimo de profesión Toma mis coplas y cuenta esta historia otra vez